bien amigos antes que nada pues vamos a comprar la pintura más barata que encuentren en el centro comercial y a continuación para prepararla vamos a necesitar dos kilos de cal hidra o cal la vamos a introducir en lo que es nuestra pintura barata y después vamos a revolver perfectamente que quede sin grumos y perfectamente revuelta una vez que ya tengan su mezcla vamos a agregar un kilo de cemento blanco esta mezcla es para preparar 10 litros de pintura si quieres preparar el bote completo solamente duplica los ingredientes ok vamos a revolverla perfectamente y a continuación vamos a agregar medio litro de pegamento blanco y de igual manera hay que revolverla una vez que ya tengan su mezcla lista vamos a dejarla reposar al menos cinco minutos vamos a comenzar aplicando una mano a nuestras paredes y posteriormente hay que dejar secarla durante 24 horas no traten de aplicar la segunda mano inmediatamente ya que no les va a cubrir hay que aplicar una mano y esperar 24 horas al siguiente día ya que esté completamente seco vamos a continuar aplicando nuestra segunda mano de pintura y de igual manera hay que esperar 24 horas a que seque y este es el resultado no van a tener ningún problema en que la pintura se caiga o les manche absolutamente nada recuerden suscríbanse al canal déjanos tus preguntas en la caja de comentarios saludos saludos